No puedo, mano, no, no sé. No puedo. La barbita es muy God, man. Me gano 25 años, literal. Me veo como de 17 años ahí. ¿Alguna predicción, compis, porfas? ¿Algún mod que se ponga a la 10 y haga predicción de este game, por favor? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Uf, uf, uf! Ahora acá, aquí ya, aquí, los ignoro. Los del chat me caen mal, no los voy a leer. Los ignoro, ¿eh? Voy focus, compa. Vas a... Sí, sí, vas a flipar con el Rengar que vas a ver en esta partida, mon. Vas a flipar en colores, compi. Voy emocionado. Y boom, me muero acá. Voy a ignite contra Diana. Bueno, está bien. Yo también me cae mal, Mav, que no seas así, cabróncillo. Espero que no me invadan acá porque me va a poner muy triste. 57k que gana. Macosti West está muy loco, ¿no? Macosti West, por ti voy a ganar esta partida, bro, en serio. Por ti, man. Lo digo en serio. Esta se gana, bro. Es free win. Aposea todo el no. No, amigos. Bueno, tienen que ganar puntos, la verdad. Centrado, pa. Voy focus, voy focus. Ignorando el chat desde una. Segundo 6, brinco la piña. Segundo 6, brinco la piña. Hagan apuestas grandes, gente. Que en esta promo quiero ver los que ustedes hagan apuestas, pero enormes, man. Que tienen puntos para gastar. Apuesten, apuesten. Vuelvas en locos, flyers. Tengo 150k, lo mando al final. Holy fuck. Renata. Y yo no he jugado mucho contra ese support. Muy R dependiente, ¿no? Es muy R dependiente ese bicho. Es más W que ni la R. W, ¿cuál es? La que te coloca. La que te mueve, ¿no? Sí, la que revive. La que revive. Ah, la que revive. Ok, ok, ok. No es la gran cosa. Ok. Voy full de stacks, pero da igual. Voy a tomarme una potty. No se muere en el game plan. No, no llego, man. No llego, weón. O sea, tenía que haber caminado, capaz, antes. Ah, qué sad. Tranqui, tranqui. Sí, sí, tranqui, tranqui, tranqui. Es que quería invadir acá, pero vi la pelea en... Vi la pelea en mid. Y yo dije, nada, tengo que ayudarle. Espérate que se quedó el set. Ojita. Qué paja, man, que no llego. Fuck, qué sad, weón. Triste. Ah, igual le quedó la wave mal, así que, bien. Qué triste, man. Tal vez hubiera matado a Diana, pero es que no quería dejar morir a mi compañero. Sad, weón. Bueno, va a lo que la primera, weón. ¿Han perdido tiempo? Sí, pero el set igual perdió. Va a perder algo de wave. Sí, esta lo hace bien y no... Besas, que lo está haciendo bien. No está farmeando... No está devolviendo la wave, así que esto es worth it. ¿Lo matas, bro? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡No! Casi, man. Casi, casi, casi. Flasheó a Diana, flasheó. Sí, sí, sí. Estuvo bien, man. Hubiera quedado épico que se hubiera muerto ahí. Sí. Bien, te voy a resetear y volverme a usarme... Hacerme las honglas. ¿Te quedó algo mal a la wave? Buah, bastante mala. Sí, debería de ir. Voy a ir ya. Voy, compi. No se te pushé, man. Pero igual me puedo meter aquí. No llevo ítems. Pero puedo colocarme acá. Es un Tryndamere God que puede conseguir ventaja bien rica. Espero que no esté guarda acá. Que se caliente, man. Que avance un poquito más. Porque es que la piña me molesta un poco, ¿eh? Ya, ya. Avánzate un poquito, compi. Bien, huevón. Perfecto. Gucci. Voy a llevarme un poquito de experiencia porque perdí mucho tiempo y acá me recupero bastante rico. Let's go. Nice. Ok, ventajita para el Tryndamere. Que eso viene muy bien, man. Me gustaría hacer 6. Voy bien en experiencia. Al Red voy a subir al 6. Wow, llevo buena experiencia. Me gusta. Esta partida creo que se va bien, ¿eh? ¿Por qué no veo el BTTV? ¿Por qué no lo tienes instalado, creo, el BTTV o sí lo tienes? Tienes que tenerlo en el Chrome, bro. Ey, eso está hecho. Ok, la Diana está acá. Voy para allá. Voy para allá corriendo. Uy, eso puede ser carga para mí, ¿eh? Esto puede salir muy bien. Muy bien. A ver, muy bien, ¿no? Todo chido. Me gustó la tremenda hintiada que acaba de pegar Diana junto con la botlane. Igual se me va a Drake. Me encantó eso, sinceramente. Me encantó. ¿Botlane así o qué? Bro, sí. Ojalá todas fueran así, la verdad. Ojalá. Se me fue el pedo de la W de Renata. Me puso bien con la Diana. Y regresó y voy, güey. Capaz. Capaz tenía que... Bueno, no, no. Igual salió bien. Ya, ya, ya. Me estoy criticando. Igual salió bien. Capaz hubiera salido mejor, digamos. No te hubieras muerto. Capaz. Sí. Nada, pero hubiera estado muy difícil. Sí, sí, sí. Es que digo, digamos. Yo me di cuenta de que... De que mi jungla fue hecha, digamos. Y no... Y no busqué en el bullshit. Estaban intentando hacer un dive. Teniendo la botlane pushando. Creo que fue mi error ahí. Todo bien, todo bien. Pero sí, salió bien. Igual salió bien. No da igual. Sí, sí, sí. Pero está como en Marvel. No, espérate. Mira, no tienen flash, ¿no? Mira, mira, mira. No tienen flash. Ah, no sale la de carry, güey. Va, va, va. Igual... Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanto la de carry. Aguanta, aguanta. Dale, aguanto la de carry. No me han visto, ¿eh? Sí, sí. Si se hacen para atrás, te metes. Ya. Ahí entra, ahí entra, ahí entra. Espérate que todavía no entra Kaisa. Voy, man. ¡Uy! ¡Uy, gastó la... Qué rico, man. ¡Eh, eh, qué... Nada, ni pedo. Qué rico, playa. Dame una kill, porfa. Déjame esa, porfa. Gracias, compi. Gracias, gracias, gracias. Que toda se la está llevando la Kaisa, man. Gucci. Sí. Se lleva... Bah, 3-0 mi Kaisa. Qué rico. Esto se gana, ¿eh? Puf, pasamos a un game de promo. Un game de master, porque esto ya lo doy por ganado. La verdad. Esto ya lo doy por ganado. Cuidado. Cuidado que la lengua castiga, la verdad. Así que me calmo 8 meses. Y se cuida que la lengua castiga. Voy, compi. Pero, ¿por qué la Diana hace tantas cosas tan tryhards, no? Buah, qué buen escudo, perro. Creo que llego, ¿eh? Tengo Inae, compa. Va, 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 va. Si no, la mato yo. Mátala tú, mátala tú, mátala tú, mátala tú. Uy. Tengo Paralignite. La mato, la mato, la mato, la mato, la mato. La franqueo, ¿eh? La franqueo. Let's go. Let's go. Let's go, compi. Ah, pues chido esta madre, man. Ya está. Zoom cringe. ¡Huevón! ¡Que es mi tic! ¡Qué necio, man! ¡No, no lo hago al gusto! ¿Cómo estamos, mi rico? ¿Cómo estamos, fanita? Bienvenido al stream. Man, que no lo hago al gusto. Es que aquí ya estoy tocando la pelotita, man. Mitad de vida, what the fuck. ¿Te imaginas esto cuela? A ver, como están jugando, capaz sí cuela, bro. Va, va, va. Mira, está a mitad de vida, loco. Espera, 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 espera. Para, pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Yo creo que sí viene. Yo creo que sí cuela, ¿eh? Yo creo que sí. Me voy a quedar aquí un rato. Total, bueno, podemos poder leer algo. Total, agarras experiencia. Sí, esa sí. Nah, ya se tardó mucho esta ruta. Se tardó mucho, ¿no? Bueno, tú sabes, tú sabes. Sí. Pero no tiene guard, ¿eh? Eso sí. Sí, no, está guard. Ah, me morí, ¿eh? Puta. Es que la R era 5, ¿no? Subió al 6 insta, creo. Subió al... O ya era 6. ¿Te acuerdas, no? Ah, qué lástima el chotan. Igual tenía mucho oro encima. Ah, igual va la mía. Ah, está bien, está bien, está bien. Yo también te obligué mucho a meterte. Uy, pero ahí muere. Qué rico. Nah, Gucci, Gucci. Lo firmo, 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 lo firmo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ah, es que tenía que hacer más el zoom, gente. Tiene que hacer más el zoom y se lo graba. Uy, uy, uy. Voy a intentar ir, compi. Pero creo que está más muerto que la mona. ¿Tienes R, bro? No tienes R. ¿Te salvas, compi? Me robaron todo. Me robaron hasta las ganas de vivir, güey. Uy, uy, uy. ¿Todo así? Sí. Pues, amiga, tienes que irte porque... What the fuck, bro. La Diana, ¿la Diana qué es, man? Juega muy mal la Diana, ¿no? Diamante 3. Sí. Pero juega muy mal, la verdad. Juega bastante fea. Es que... Es que los diamantes 3 son caca, bro. Ya sabes. Ay, güey. La Diana es PedritoGamer 24, creo yo. Ya, ya, ya. Me gusta esa, la verdad. Qué grande la Kai'SaFed. Ay, no quité el ping. Soy TheRealAnimal. Yo segundo solo a la R, compi. Tengo... Tengo... Tengo Ignite. Ay, sale Drake. Ay, Intie, eh. Intie, la verdad. Ya, Intie bastante. Igual con R lo debe a die fácil, güey. Voy a... Voy a quitarle plaquetas. Está bien, está bien, está bien. Ey, nos hicieron el Drake. ¿Aló? Damos padrino. Ah, ok. Ah, pero nada, mi dúo es muy bueno. What the fuck? Voy a irme, eh. Porque el Drake, yo creo que ya lo perdí. Nada más la mía por seguir todavía acá. Ya, ya, se perdió, se perdió, se perdió. Sí, se perdió, porque la Diana se está haciendo de esa madre. Bueno. Bro. Perdió dos, güey. Perdió dos, güey. Perdió dos, güey, mi top laner. El top laner de ellos. Sí. Qué lástima, bro. Le cayó la Kaiser. ¿Por qué? No voy a pegar, pero, o sea... ¿En qué? ¿En lo del Drake? O en lo de matar. Ok, ok, ok. Podíamos entrar a Miss Fortune. Y, pues, por ahí, ya de ahí nos íbamos a Drake. Y a Miss Fortune la matábamos sin que nos bajara vida, o sea. Ya quiero que salga el reward de Rengar, man. Mejor que no. Ya quiero que salga el reward de Rengar. ¿Has visto lo del reward? Que está muy broken, eh. Voy para allá, mi rey. ¡Hora que te pego! ¡Hora que te pego! ¡Hora que te pego! Se murió en la Kaiser, no. Ey, nos tenemos plaquitas. 15 segundos para las placas, compa. Ojo, ojo. ¿Quieres una? Se vienen las placas, se vienen las placas. ¿Una aunque sea? ¿Dos, maybe? No, no me va a dar el attack speed, eh. Oh, casi. Uy, lástima. Casi, man. Ey, podemos tirarla, la verdad. ¿Oli? ¿Para presumir, bro? ¿Para presumir? No hace falta, ¿no? No, no la necesitas. O sea, juegas tan bien, lulú, que no ocupas la R, man. Guchi, guchi. A ver. Me voy a hacer sabininjas. Acá no me guanchatea el set. Ah, te digo que... ¿Cómo se llama? Que no la ves por ganada, porque la Kali mira cómo va. Sí, 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 sí. No, siempre se llama por ganada. Como quiera... ¿Sí? Como quiera, como quiera ya está ganada, ¿no? No, mentira, 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 mentira. Agua, 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 agua. Voy, 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 voy. Si no mata, no. Perfecto. Si no mata, no revive, ¿verdad? Es así como funciona eso. No sé, no estoy muy seguro de cómo funciona. ¿Te mueres? No. Ahorita te explico. Espérame. Ok, 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 ok. No fue el internet. No. Llevo a Dead Dance. Eh, llevo mucha, mucha defensa física nada más a matar. Se te pone internet, Zat. Si no mata, se muere. Ok, ok, got it, got it, got it, got it, got it, got it. Porque yo me ponía a matarlo. Y más bien me arriesgo a estar ahí y morirme y que él reviva. Pero es que como es un nuevo personaje ese, pues, no me sé mucho cómo anda. Natalio, ¿cómo te, cómo te ves con el nombre TC Natalio? ¿TC? TC Natalio. Ah, ¿por el acrónimo? Sí. Ok. Sí. ¿Te gusta o qué? No sé, bro. Muy feo. Si estás feo, tú nomás dilo. Tú nomás dilo. Si estás feo, dilo nomás. No, todo bien, todo bien, todo bien. Lo mato, eh. Vente, mi rica, bebé. Guapa. No, la verdad es que esto es un poco... Lo que me hablaba, por... Esto es un poco Tunnel Vision, me decía el porcito. No, no veo a nadie en el mapa, esto es muy entear. Tirarme y morir, ¿no? Prácticamente. Ah, decisiones de Master Red. ¡Eh! Ay, madre. Me morí, man. Sad. Y saliendo Drake en 50. Creo que llego igual. Creo. Creo que llego. No hay tanques. Tengo que hacer no hay death dance ahora, tal vez. Tal vez no me voy a hacer death dance, es que quiero ir full yolo. Y con el nuevo Rengar, que va a escalar a críticos, es que va a estar muy broken, man. Siento que ese cambio... ¿Tú qué opinas? Siento que va a estar muy roto. No lo necesita, Rengar ya tiene daño. Y que te escale con crítico ahora es demasiado. Es que... Es un cambio innecesario, diría yo. Es que ya tiene daño. Ya tiene daño el personaje. Que le den utilidad, como que la de visión, lo de las cargas, que sean más fáciles de conseguir y todo eso, pues rico. Deja a ver a Natalio. Perdón, compi. ¿Qué me ibas a decir, man? Eh? Ah, que... ¿Cómo se llama? Que... Se me olvidó. Ah, que ¿quién crees que es más fuerte? ¿Kassix o Rengar? Pues... Pues... Yo creo que... Yo contra Kassix casi no pierdo partidas. Humilde, ah, humilde. Pero casi no pierdo contra Kassix. Oye, Kassix es de un combo. Y yo me taqueo los combos de él con WWE, digamos. Pues que ya tengo el matchup muy conocido, diría. No sé. No pierdo contra Kassix. Muy bien. Bueno. Yo, por ejemplo, yo soy main Kassix también. Ajá, ajá, ajá. Y yo, por ejemplo, yo no les pierdo a los Rengar. Se me hace como que la tengo muy de ganar. Ay, qué mal, man. Ay, qué mal. Sorry. Ish. De Feria rotea hacia su R. Es raro, ¿no? Porque igual yo los Kassix los reviento. Pero es que depende de quién se FD, diría, también. Sí, sí. Sí. ¿Se muere? Uy. Casi, eh. Ay, qué mal, men. Poquito que me haga doble, eh. Igual. Ya lo haces, compa. Ojo, ojo, gente. Vean a este bicho. Vean a este bicho. Le hacemos el zoom miedo. ¿El zoom miedo? Ay, casi, bro. Le hice zoom y todo, eh, compa. Casi, mon. No, no vi que iba de letalidad en la ruca. Ay, mon. De un tiro, mami, tío. ¿Qué? Mira esto, mira esto. Mira esto. Hay una Diana ahí, ¿la ves? ¿Quieres ver magia? Va. ¿Quieres ver magia? ¿Quieres ver magia? No, no te vayas, hurra. Cosas que pasan, ¿verdad? Ya. Voy a matar a Zed. Ojo, Zed. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí tiene... Ah, no, no tiene R la caja. Se muere, ¿no? ¿Con mi nate o no? Ay, qué sad. Uy, lástima, lástima. Qué sad, bro. Me puedo quedar, la verdad. Qué sad, man. Me deprimí un poquito, la verdad. Va a seguir farmeando. No es como va a quedar, la verdad. Uy, me asustaste con ese escudo. Pensé, hoy alguien viene por atrás. A ver, Tryndamere va... Va Gucci. Yo mismo me traería y no maté al gordo este. Buah, yo estoy un poco low de vida. Muy bien. Bien, team. Good job. Winning QE. Winning QE. Tengo R y por aquí voy a ir a mis tetas. No, hay que puchear, hay que puchear. Sí, dance a la muerte lo veo rico. Pero la verdad es que quiero intear y hacerme full damage. No es como que esté en promo, ¿verdad? No es como que esté en promo ni nada. Pero es que qué rico irse full damage y full crítico, man. No, no, ya me he hecho death dance y ya ha ganado. Ya se me fue lo de la maldición de perder con la death dance. No llega al rango ahí y estás como muy metido, ¿no? Es que es conocimiento de diamante 3, bro. Ya sabes. Qué buenos escudos, Dash. What the fuck. Sales un minuto. Yo la verdad creo que en esta partida me voy a hacer full damage, man. Está sola la compi esta, man. Bueno, mentira, no está tan sola, ¿eh? No, 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 no. Hay como 80 monos ahí. Pensé que estaba sola, pero negativo mi rey. Se acabó, mataron. Aunque sea algo hecho. Yo voy a vaquear. Me voy a hacer... Collector. Andas duro con el manco de Natalio. Con ese mismo, sí. Sí, colección esta me va a hacer. ¿Lo conoces, Gamma? Te conocen, creo, Natalio. Ojo. 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 Se acabó. ¿Morimos todos ahí o qué? Ojo. Él a mi fortuna la está volteando. Pregunta a él si me conoce a mí. Dime el nombre. ¿Cómo sales con Pigama? Tengo R en 8. Aquí hay un ping bien rico, pero lástima que no tengo visión acá. Está muertísima. Está muertísima. Está todo el mundo acá atrás. Ojo, quito el set. Ojo, quito el set. Creo que lo revientas. ¿Por qué pega tanto esa tipa? ¡Portum, brother! ¿What the fuck? ¿Viste lo que pega? Sí, 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 sí. Digo que a mí me metí igual, pero porque... No, se ocupó. Se echa y todo ese pedo. ¿What the fuck, playo? Y que no pego tantas sedes, ¿eh? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí, sí, sí. ¡Ay, no los quiero matar! ¡No los quiero matar! ¡Tim, Tim! ¡No los quiero matar! A la mierda. ¡Holy shit! Bien, 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 bien. ¡Uh! Casi mato a Natalia. A Natalio, perdón. Te están diciendo... Te están diciendo una pilla aquí, mi chat. Que de hondos que son, ¿eh? ¿Ojito? ¿De dónde salió el nombre Natalio, bro? Pregunta seria. Literalmente significa nacimiento. ¿En serio? Como el natalicio de Benito Juárez, sí. Ok. No tengo smite, pero la verdad no es novedad de mí. ¡Qué rico! Ok. Me voy a hacer deathdance, porque esta Miss Fortune me arranca las ganas. de vivir, de verdad. Y estoy un poco triste con eso. 3,300. Voy a farmear y me compro deathdance de una. Porque este tipo, de verdad, me está reventando, man. Es que va letalidad la tipa, es por eso. Sí. Y tiene cuatro ítems. Sí. Y no tiene botes. ¿Se muere, maybe? ¡Wow! Es que voy muy fed, huevón. Voy muy fed, compa. El red lo terminó de matar, yo creo. Ok, ya tengo paralíteme. Ahora sí voy a ir, uff. Con la ping y el aire. ¿Te escapas, compi? Hay una lul salvaje ahí arriba. ¡Viva esa psicópata, brother! No puedo, eh. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Me morí, creo, eh. ¡Ah! ¡Qué mal! O sea, estaba... La cagamos, la cagamos, la cagamos. Sí, 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 sí. Bueno, igual al menos... Lo que, lo que es lástima acá es lo de... El varón, cuando lo perdimos. Sí. Igual yo llegué a la Team Fate y no sabía que estaba tan cerca de ahí. No había visto mi posicionamiento. Sí, me fue eso. A ver, uno por uno, pero... Ahí quedó el varón, sí, sí, sí. Mira, salimos en putiza. Sí. Salimos en putiza. Me hago collector luego de eso, eh. Ok, nos van a tirar el coso esto. ¡Ojo! ¡Ay, lástima que no me sacan todavía! ¿Qué veo, un rival? No, por eso. Uy, mira, 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 compi. Mira abajo, mira abajo. Te veo, te veo. Joey Knight no debería ganarme. Joey Knight y Red Smite, yo. Qué rico. La reviento, man. Hasta literalmente se le quito la gana de vivir a... A la Diana. A la Diana, sí. Nos falta nomás un Drake para... Sí, para el alma. Sí. ¿La danza cura? Creo que no era necesario. Perdona mi ignorancia. La danza cura. Mira, no sabía eso, WTF. Pero nada más si matas. Ah, ok. Tengo 18 segundos, la R. Voy a seguir esplipuchando para generar presión acá. Ah, la torre está over ya. Ya tiro R. Pues se está trolleando, ¿no? Vamos a ir a matarla, ¿o qué? A la verga, loco. Bro, bro. Me metió un solo básico y con eso me bajó el 90% de la vida. Quiero ver si hay alguien por acá. Sale la Diana. No sé si esté sola. Me morí, ¿eh? Buena entidad acabo de pegar acá. Sí. Ay, Dios mío. Buena entidad acabo de pegar. No vean eso y saliendo desde el, Dios mío, teniendo alma. Oh, yo, 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 yo. Porcito, eso que acabas de ver no lo hice yo, man. Fue mi primito que me agarró la compo, man. Qué entidad, güevón. Perdón. La verdad yo sabía, es que me pasa mucho. Yo sé que hay algo, que algo está mal y lo haces igual. Danza cura, 175% de ADE, pero sirve tanto en Rengar. ¿En serio, Silker? Qué buen dato, buena información, la verdad. Me gusta. Ahora sí vine, andaba jugándolo el sitio. ¿Cómo le fueron las partidas, Kike, compa? Bien, bien, bien. Lo bueno es que mi team va a flying, la verdad. Vea, gracias a mí, la Diana va a eso de vida. Así que es totalmente, esta partida o esta pelea la gané yo por haberle pegado a la Diana ahí. Y aquí es de... Obvio, obvio. Obviamente, compa. ¿Qué me hago ahora, man? Voy a hacerme el matatanque, güey. Sí, Lord Dominic, porque hay bastante AD. Voy a hacer ese ítem, la verdad. Para cerrarla. Ahorita no fueron tres partidas. Ah, qué mal, Kike, compi. ¿Qué lo andas, Kike? Yo confío, man. Un poquito más de partidas, un poquito más de práctica y lo consigue, man. Easy. Easy peasy, sinceramente. Lo que pego no tiene name. Qué rico pegar así. Con Lord Dominic, capaz que sí me baje a la... A la Diana. No, enfócate en la Miscra. Sí, me corto. Sí, 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 sí. Ok. Me voy, me voy, me voy, me voy. No pasa nada, no pasa nada. Buena baitea, la verdad. La R, R. Sí, 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 sí. Y la R también. Sí, 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 sí. Gucci, la verdad. Yo es que estoy muy low de vida, pero igual puedo resetear, man. No, man. La R... Ay, se me olvida lo de la R esta, güey. Que no se muere, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, lo de la W. Sí, man. Estamos todos atrás. Personaje ese es horrible, bro. Lo bueno es que allí la rasparon a todas. Y la Kaisa va sola, la compi. Pensé que la podía deletear ahí, la verdad. La W es... Es que hay personaje de chido, eh. No, tengo que conocer un poco más. Es que sinceramente yo pensé en la one shoteo, pero se me olvida que tiene esa habilidad rara. Que la vuelve la vida. No hay bad ahí, compi. No hay que aprender a respetar más a esa cosa. Sí. No, no... O sea, el pedo es nada más que no la puedes directamente one shotear. Sí, sí, no la puedo one shotear. Es lo malo. Ouch. Ouch. A ver, a Kali, ¿cómo le hacemos esto, brother? Ahí no está la reneta. Dale, dale, dale. Sí la reventas, sí la reventas. Bien, bien, bien. Podemos sacar Baron. Podemos rushear Baron si lo matas. Incluso si no lo matas. De hecho, sin matarlo podemos ir de hecho de una. Pero no está la Kaisa, ¿cómo ves? Wow. Tenemos un trindamer, es buen DPS, la verdad. Podríamos intentar porque DPS va a estar God. Y tengo smite, así que Gucci. Está bien, está bien. Está bueno, sí, sí, que defienda. Sí, sí, está Gucci, está Gucci. Bien, 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 bien. Que no me venga a tirar la R esa tipa. Perfecto. Se murió, ¿no? Gucci. Sí. Está muerto el set. Está muerto, está muerto, está muerto. Perfecto. Gucci. Es que una vez te brincan en un bush o Rengar brinta en un bush es que ya se mueren, porque les resalta, aunque tiren sus dashes o flashes. Un poquito que sale la Maze. Eh. Uy, mira. Puedo intentar one-shotear. Espérate con el lente rojo, eh. 10 segundos, 12 R. No, brother. Uy. What the fuck, bro. ¿Diste? Sí. Ojalá baje por acá, pero no creo. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Gasto R. Me gusta que gaste R esa tipa. Eh. Vente, 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 vente. Se me hace que no. O bueno, bueno, no sé. Me da miedo por la R de la Renata, ¿no? Ok, voy a tirar torre. Buenísimo. ¡Ay, la fallé! Ah, se muere, ¿no? Ay, ok, 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 ok. Madre, que revive ese bicho, que feo. ¿Eh? Yo si ya no la maté, yo pensé que había fallado la E. Holy shit, qué susto. Vente, 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 vente. ¡Ah! Se ganamos ya. Dale, 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 dale. Ganamos, compi. Me tanqueo esta madre, eh. Holy shit, bro. ¿Nos vamos o qué? O tiramos torre, o tiramos torre acá. Va, va, va. Lo que le pego, mamá, no tiene nombre. Holy fuck. No, vamos, no, vamos, no, vamos. Les reventamos hasta las ganas de vivir, ahora sí. Nos fuimos, nos fuimos. No voy. Que esa dragón en un minuto. Ese dragoncito lo sacamos y... Ganamos instante. Yo que vayamos a la base y nada más... Y ganamos. Sí, podemos personalizarlo ya con eso. Ganamos a... Sí, sí, sí. Me gusta. Y si no, cualquier cosa, regresamos al Drake y ahora sí volvemos otra vez. Me gusta tu idea, man. Voy a pegarme un paseo, que no me vean nomás, y me pego un paseito por acá. Renata. Al vez esté viendo el mapa, me la voy a jugar, man. Bien. Estaba viendo otro lado, supongo. Ah, qué nice. Me la jugué mucho, la verdad. Debe llevar... De hecho... Me pase, me pase, me pase. Sí, 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 sí. Uy, cuidado, eh. Uh, Leilo, que pega. Debería de llevarme contra ese tipo de personajes, contra Renata. Voy al Drake. ¿Zafas? Sí, man. Debo llevarme filo de noche contra Renata. Con filo de noche da igual lo que use, que no... No me puede stunear, aunque sea, o moverme. Por eso igual la build de crítico es muy rica. Y una muerta. Ya, Renata, así que goche. Eso sí, sí. Ok. Ya con esto ya ganamos instant. Ok, dos... Sería... Ganamos esta, que ya prácticamente se ha ganado. Cuidado, me castiga la boca. Pero... Otro game más, amigo. Natalio y Master, bro. Focus, eh. Voy focus, pero al Netzo, weón. Va, va, va. Sí, sí, sí. Que se agarren ellos lo que quieran, pero papi... Mi Master no se agarra ganando teamfights. Uh. Let's go. Una más, bro. Una más. Listen. Yeah. Hey. ¡Suscríbete al canal!